En el lugar, en hora de la tarde, aproximadamente 16.30, donde se toma intervención en principio comisaría cuarta, que es la jurisdicción, para luego abocarse todo personal en relación a ver qué es lo que pudo haber pasado en esta zona. Bueno, podríamos adelantar, tenemos dos personas heridas de arma de fuego, uno de sexo femenino y uno de sexo masculino, que en este momento están siendo asistidos en el hospital San Martín, y tratando de que nos informen el estado de salud de cada uno. ¿El masculino iba en bicicleta fortuitamente, recibe el disparo o fue intencional en los dos casos? No, no, nosotros estamos tratando de establecer si tuvieron relación o no los dos heridos y si estaban en la zona los dos heridos. Lo que sí podemos confirmar, donde estábamos nosotros acá en este momento, en un domicilio estaba la señora, la persona de sexo masculino, estamos tratando de establecer por dónde se dirigía. ¿Pasaron en moto dos sujetos a bordo de una moto negra y comenzaron a desarrajar tiros? Bueno, eso es lo que nos han aportado los testigos en este momento, el fiscal, en este caso el doctor Ramir Motrul, quien está tomando entrevista, abocado a lo que es la investigación, están tomando entrevista y es lo que nos adelantan los vecinos. ¿Están fuera de peligro las personas galeadas? Bueno, por el momento nosotros lo que podemos decir que son tan delicadas, hay una persona que está delicada y están siendo asistidas. No limitaríamos porque estamos esperando, ¿no es cierto? ¿La mujer está siendo operada ahora de un disparo de arma de fuego en el pecho? Sí, lo que tenemos y lo que nos adelantaron es que los dos están siendo asistidos en el hospital de San Martín. ¿Cómo el Estado saluda a las dos personas debido a los disparos de arma de fuego que recibieron? Bueno, eso es lo que estamos esperando nosotros en estos momentos, tenemos personal esperando los resultados de la intervención en el hospital, están trabajando los medios. ¿Hay una vivienda que está frente a la casa que fue baleada que había hecho una denuncia por unas cámaras que le rompieron y que ahora los indican como que sería él quien mandó a balear a estas personas? Bueno, eso estamos tratando de establecer si tiene relación o no con este hecho. Eso, bueno, seguidamente en lo que va a acontecer, en la investigación, se va a poder establecer si tiene o no relación los dos hechos. ¿Qué arma de fuego se utilizó? ¿Se sabe ya? Y lo que le podría adelantar es un arma de puño, lo que nos dice el personal que estuvo trabajando de criminalística, puede ser calibre 9 milímetro, eso vamos a establecerlo con los peritos de criminalística. Seguramente cuando se recupere la señora Troncoso, ustedes le tomarán declaración. Si no, no, por supuesto, eso es el principal testigo de la que va a aportar cómo fueron las secuencias. Gracias. 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 Gracias por ver el video.